qué tal chico keepers a la verdad me de un nuevo vídeo para el canal chicos aquí estamos con javi que van a ver el resto del vídeo ahora y sólo quería comentarles que me cambié de house house place house of place y vamos a estar grabando o siendo directo y jugando privadas pero vamos a estar sin cámara y con el micrófono del de los cascos vale porque dejé todo el micrófono y todo eso todavía no lo instalo así que pronto vamos a estar jugando de nuevo directos personalizados partidas personalizadas y todas esas cositas así que estén pendientes chicos y gracias a todos los que me recordaron porque no hacía vídeo y esas cositas así que estén pendientes activen la campanita recuerden apoyarme en la tienda como nicolas hammers en mayúscula y mandarme fotos de todo lo que compren porque van a estar participando del nuevo pack que salga en la tienda chicos 50 personas que me apoyen y lo voy a estar sorteando hay como unas 26 creo personas que me están apoyando con mi código gracias a todos los que manden por instagram por redes sociales las imágenes comprando y esos chicos y chicas gamers a la vena ahora los dejo con este vídeo súper bueno y nos vemos en un directo o vídeo chau chau dale a ver guti o hay que me mande el pies pierna de goma yo le mando otro de 800 y sale en un vídeo para un vídeo a ver si ahí pone va a ponerlo como título mi amigo de forma y me mandan mi primer regalo pierna de goma se llama vale 500 que me lo manda última dámelo último qué dice uy ha recibido un regalo de javi un dos tres cuatro cinco seis siete ocho hoy es que que w r g 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 a r javi y un bajo tc muchas gracias amigo javi mandó un regalito mi primer regalo a remira a ver dónde lo tengo como se llama paso de baile no si yo lo tengo pero te deja deja ponérmelo a ver me lo pongo aquí mira javi me lo mando muchas gracias javi i love you javi i love you eso fue el videíto de hoy chicos pronto estaremos jugando nuevamente ya deja de bailar efe en el chat chicos este fue el videíto de hoy súper cortito protestaremos si se escucha muy saturado es porque estoy con el micro del audífono y estoy sin cámara y estamos con guti javi en disco estamos jugando unas partidas y que todos los que quieran jugar privada o esas cosas esperen algún directo o pasarse por disco y jugamos dale así que eso chicos climbers a la verdad nos vemos en un próximo directo o vídeo muchas gracias javi y nos vemos chau chau di adentro 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 con r jajaja para los participados ah 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 ah